Hehehehehehe ¿Qué pasa chabler? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Warped Vamos a continuar, estamos en el episodio 5 La verdad es que me lo he inventado, pero sí, creo que estamos en el 5 Sí, 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 son 3 episodios más o menos por mundo Bueno, más o menos no, son 3 episodios por mundo Y ya llevamos uno de este, así que son 4 y este 5, vale, es el quinto episodio Y vamos... vamos a Home Ride Sí, este nivel, que si no me equivoco es el nivel de la moto Creo que sí, creo que es el de la carrera con la moto, tío, este nivel mola muchísimo Creo que sí, queda en primera posición para obtener el cristal de poder, creo que he leído Sí, es el nivel de la moto, vale, mola, este mola muchísimo Vale, eh... Bueno, vamos a ir adelantando como podamos, soy sexto Vale Eh... no sé cuánto de complicado es esto Pero bueno, tenemos por aquí aceleradores Vamos a pillarlo ahí, perfecto Crash, crash, que te veas Madre mía, eh... ¿Hay obstáculos? Sí, coches de policía Mola, mola, mola este nivel, tío, este nivel mola muchísimo, eh Me encantaba este nivel En la play 1 Me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho el bloqueo claramente, eh Me ha hecho el bloqueo, me ha hecho la guarra, eh Me ha hecho la guarra clarísimamente este, tío, el tercero Son todos iguales, por cierto Son todos malditamente iguales Vale, no sé si me he dejado alguna caja Uh, ahí es justito, eh Justito he pasado, pero bien, bien, bien Eh... No sé si me he dejado alguna caja Espero que no Y este me ha bloqueado ahora Lo paso aquí Sí, más o menos Más o menos... Ese es el final, no joder ¿He perdido? ¿En serio? Sí, 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 sí Y tanto Que he perdido, tío Llega el primero para conseguir el cristal Reiniciar el nivel Sí, no me queda otra que reiniciar el nivel Vale, por lo que veo no pierdo vida Es cosa que está bien O si pierdo vida, no lo sé Quiero que no Quiero que no, pero vaya Hostia, no esperaba yo... No esperaba yo esto, eh No esperaba yo esta dificultad Joder, pues venga, vamos a intentarlo otra vez, tío Hay que intentar que no me cierren Y si me cierran, pues... Pues no adelantar, esperar Ir con calma Vale Aquí importante no salirse Vale, ¿Veis? Ahora, por ejemplo, no me he salido Y ya estamos ganando aquí unos segundos Parece que no, eh Parece que no, pero... Se gana, se gana Vale Cuartos, estamos Bien Hay que pillarle también, eh Manejo la moto, venga El mundo no es... Lo más cómodo del mundo Vale, esto lo vamos a pasar ahora Sí, lo vamos a pasar, vale Nos quedamos ya terceros Vale, bien Eso es bueno Eso es bueno Y por aquí hay que recortarle Bien, recortamos por aquí Perfecto Eh... Ahí me había quizá demasiado No lo sé Vamos a pasar a este No lo sé si vamos a pasarlo Sí Vamos a pasarlo, pero... Pero me voy fuera Me voy fuera porque esto no frena Vale Se me escapa el primero, tío Oye, tío, esta mierda es complicada, eh Me llevo la gema, pero no el cristal Eh... ¿Hola? Me he sacado la máquina del tiempo Vale, entiendo que... Es más... Es más... Que con la gema también nos vale, ¿no? Nos vale la gema y no el cristal Pero... Pero me gustaría ganar, tío Vamos a jugarla una más, ¿vale? Vamos a jugar la carrera una vez más Porque me gustaría ganarla Eh... Pero es lo que digo Eh... Creo que vale la gema Vale, creo que... Creo que sí que vale la gema Pero bueno, es que el nivel es complicado No me jodas, tío La carrera es complicada, tío Es que empiezo con muchísima ventaja Si es que miras por donde vaya el primero Es que miras la ventaja que me saque Y le recorto muchísimo Pero no lo suficiente, ¿no? En fin Eh... Voy a intentar no darle a las cajas, ¿vale? Voy a pasar de las cajas Porque como ya tenemos la gema No me sirve de nada Entonces voy a pasar de las cajas Vale ¡Hostias! Madre mía, que aceleración hemos pillado ahí, ¿no? Hemos pillado una aceleración de la hostia, chaval Vale, bien, 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 bien Estamos bien, estamos bien, Saez Estamos bien Vale Eh... Uf, a este quizá por fuera Es chungo ¡Mierda! ¡Mierda! Ya evidentemente no vamos a conseguir nada Pero bueno, vamos a intentarlo igualmente Vamos a pillar este acelerador Vale, no pillo ese Nada, nada, nada Nada que hacer, nada que hacer Nada que hacer Eh... Segundo Segundo Me gustaría intentarlo una vez más, tío ¿Puedo reiniciar nivel desde aquí? No, no puedo reiniciar nivel desde aquí ¿Me vas a sacar? Sí, me vas a sacar ¿Reiniciar nivel? Sí, quiero reiniciar el nivel Quiero conseguir el cristal, tío Me gustaría conseguir el cristal Antes hemos conseguido por lo menos la gema de las cajas Y venga, este va a ser el último intento, ¿vale? En los anteriores... Bueno, se podría decir que no me he chocado Pero sí me he salido fuera Vamos a hacer el último intento, ¿vale? Último intento Si no lo consigo ahora... Pues nada, pues no lo consigo, ya está O sea, lo conseguiré yo por mi cuenta Y espero que la gema Valga para... Contar como que el nivel está... Está superado Es que me he chocado con este inútil Porque no se quita de en medio, tío Es que no se quita de en medio el inútil Es que me está cerrando, que flipas, tío Eh... Imagino que no lo voy a hacer después de que me haya cerrado ese Pero bueno No sé si... No sé si los saltos nos dan aceleración, la verdad Pero he pasado de cogerlo No lo habéis visto He pasado completamente Vale, ahí hemos pasado bien Ahí hemos pasado muy bien Y ahora vamos a pasar al segundo Vamos a pasar al segundo, eh Vamos a pasar al segundo Y... No vamos a pasar al primero Al que podemos pasar ahora Podemos pasarlo ahora Y ahí está Perfecto, tío Perfecto Bien, joder, ha costado, eh Ha costado lo suyo, pero ahí lo tenemos Ganamos la carrera Y por tanto conseguimos el cristal De este nivel Bien, ha costado, eh Ha costado cuatro intentos Cuatro intentos, bueno Creo que hay más carreras más adelante Y... Y seguramente serán más complicadas, eh Voy a tener que practicar bien con la moto Voy a tener que practicar muy bien Vamos a ver el nivel Tomb Time Segundo nivel de hoy Y digo, el nivel... Realmente es el nivel normal, ¿no? El otro pues... Un poco más raro Me llamo Dingo Dail Uca, Uca y Cortex Me ordenaron Que les llevase los cristales Durante la edad del hielo Dadmelos y largaos Si no queréis que os achicharren La edad del hielo ¿La edad del hielo ha dicho? ¿Qué hielo? Ni que hostias Sí, mucho hielo veo yo aquí Sí, muchísimo ¿He oído hielo? ¿Me lo estoy inventando? ¿No? ¿Ha dicho hielo, no? Creo que sí, pero vaya Esto de hielo ya veis que tiene... Nada No tiene nada Vale, vamos a romperlo todo Venga Ahí, ahí estamos Perfecto Bien, ¿esto qué? Simplemente... No, simplemente es un salto, vale Aquí, cocodrilos Hola, ¿qué tal? ¿Qué es eso? ¿Habéis visto que yo estaba ya en el otro lado? ¿Qué ha sido eso? Yo estaba ya en el otro lado ¿Cómo me ha dado cocodrilos? Y cocodrilos estaba saltando En el hueco ese Vale Vale No entiendo nada No, en serio No entiendo nada ¿Cómo me ha dado el cocodrilo? Si... Si yo estaba ya aquí Si yo estaba ya aquí ¿Cómo me ha dado el cocodrilo? Yo creo que es algo weado o algo, eh ¿Esto es algo? Vale, sí, esto es esto Vale Vale, me está encantando el nivel Me está encantando el nivel Primero el bug del cocodrilo Porque no me jodas Eso ha sido un bug Eh... Yo no estaba ahí ya No sé cómo me ha dado los cocodrilos Y yo ya había saltado Y yo ya estaba en el otro lado Y ahora... Y ahora esto que... Que me he comido, vaya Que... No he fallado el juego No... Simplemente me lo he comido Vale Pilla esto Pilla esto Y a ver Vale Ah, vale Que tiene un tiempo de activación Vale, 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 vale Es que claro No sabía que tenía un tiempo de activación Si yo iba a saberlo Pues había sido diferente Vale Eso es diferente, tío Es que pensaba que... Que era de las placas Que se mantienen activas Mientras estés encima Que también podría haber sido No sé por qué me da bien la sensación De que las otras No son buenas, eh Eh... Estaba por ponerme a ver qué pasaba Pero... Mejor no Mejor no Es como... Es como... Hay como un bicho Quizá te cae una araña o algo Y... Y te mata No lo sé, la verdad Vamos a la unificación, a ver TNT Quizá TNT se va a activar, ¿verdad? Vale, ha explotado Pero solo ha explotado la de allí Vale Ahora con eso sí explotan las dos, ¿verdad? Vale Aquí vamos a coger Estas tres cazas Perfecto Y aquí vamos a romper Vale Perfecto Eh... Bien Bien, bueno, no esperaba eso Pero... Ha roto... Ha... Ha roto eso, vale Bien, una bonificación fácil, ¿no? Nos quedaron en caza Me gustaría saber dónde está Vale, está allí Eh... Diría que ya no se puede llegar, la verdad Bueno, espérate Igual con... Con un salto de estos Oh... No parece No parece que se pueda llegar, la verdad No parece que se pueda llegar Quizá... Eh... Con las cajas, rompiéndolas de otra forma Eh... Sí, seguramente rompiendo las cajas de otra forma Se podría haber subido ahí Pero bueno Conseguimos una vida, la bonificación Y... Seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Aquí tenemos un bloque de activación Que va a activar esto Vale Correcto Bueno Bueno, pero esto que es Ah, joder Ah, no le puedo hacer nada al mono El mono a mí me puede tirar mierdas y matar Pero yo no puedo matar ahora al mono Bueno... Ah, pues muy bien, tío Pues muy bien ¿En serio? No, no, no Pues muy bien, tío Pues muy bien Vale, fuera Eh... Vamos a pillar todo esto Pillamos también a Kwaku Que nos va a venir muy bien Y ahora diría que esto No tiene nada de bueno Esto... La luz... La luz no es buena Vale De hecho He ido así agachado Porque recuerdo, tío Es que lo recuerdo a la perfección, tío De haber jugado yo este nivel Y haber ido agachado, tío Por estas zonas Vale Eh... Tío, este nivel lo recuerdo muchísimo, eh Lo recuerdo muchísimo ¡Vamos! Vámonos Checkpoint, vale Tenemos... Dos caminos Allí hay una gema morada ¿Qué quiere decir esto? Vale, será que necesito la gema morada para ir por aquí, no? Ir sin ver es complicado Es... Es bastante complicado Si, es bastante complicado Porque es que por allí no se puede ir a ningún lado Nada, paso Eh... Paso, tío Es que después, eh... Volver... Para volver es complicado, tío Eh... Bueno, pues nada Para ir por allí Supongo que se necesitará una gema morada a otro nivel O... No sé Vale Vamos a ir por aquí Bien Vale No sabía que había accedido exactamente a la plataforma, pero no me ha salido mal Vale, ¿esto qué haces? Vale, sí, bien Bien, 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 vale Oye, el nivel es largo, eh El nivel es largo Tengo... Uff Eh... Claro, ¿cómo lo hago? Vale, se puede pasar por aquí, vale Pensaba que... Pensaba que no se iba a poder y se iba a tener que hacer de otra forma, pero sí que se puede Vale Uh... Cuidado Vale, aquí parece que para Aquí no hay misiles que nos ven Y pasamos por aquí, por la última zona Y sin problemas Vale, perfecto Bien, 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 bien jugado eso Vamos a seguir Tenemos otro checkpoint aquí, joder Cuanto queda, tío Vale, ¿veis que hay cajas? Eh... Creo que voy a pasar a coger esas cajas, ¿vale? No No voy a coger todas las cajas del nivel ¿En serio? ¿Estaba justo donde caía el bloque? ¿En serio? A ver, no voy a coger todas las cajas del nivel, ¿vale? Así que tampoco me voy a comer mucho la cabeza para coger las cajas esas ahí arriba Eh... Venga, fuera Vale, eh... Hola, buenas Ahí tenemos el cristal, vale Estamos llegando ya al final Ahí tenemos a la serpiente Hola, ¿qué tal? ¿En serio, tío? ¿En serio le he pillado cuando estaba haciendo el giro? Por el otro lado y por eso no le he dado Madre mía, suerte... Suerte no está Suerte no está hoy Vale Eh... Uff, cuidado con este Fuera Vale, la serpiente, a ver si deja de joderme Vale Uff, cuidado con estas plataformas ahora Que estamos en el final del nivel Vale, activamos esto Eh... Vale Sí, bueno, no ha ido mal No ha ido mal 72 cajas en 95 Hay un camino oculto ahí, claramente, de la gema morada por el que no hemos podido ir En la bonificación nos hemos dejado alguna caja Las cajas esas de antes que estaban en el aire, con los bloques Bueno, nos hemos dejado algunas cajas por ahí, pero era imposible hacerlo Sin tener la gema morada, como digo, ¿no? Bueno, hemos superado el nivel, que era lo importante Y en el próximo episodio tendremos el nivel final Vamos a ver el título Eh... Midnight Run Midnight Run Con Coco Igual ese, sí, tiene toda la pinta de que es con el tigre Bueno, pues ya... Ya lo veremos, ¿vale? Ya lo veremos en el próximo episodio Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!